Sos tus logros, esas cosas que soñás. Sos la energía que le pones a todo lo que haces. Defende tus logros, defende eso que sos. Defende tu cuerpo dándole día a día lo que necesita. Defendete con el nuevo Centrum Defensas, que contiene 10 veces más de vitamina C y 3 veces más de zinc, que ayudan a mejorar tus defensas. Tus defensas son las que te ayudan a hacer tu mejor versión. Nuevo Centrum Defensas. Defende tus logros, defende eso que sos.